Mi nombre es Ana. Te agradezco, Ana. Y mientras yo esté, quedate tranquilo. Yo me quedo re tranquilo con estas voces. El otro muchacho me parecía raro porque yo la cara lo conozco. No sé de dónde. Yo esa cara lo conozco. Y ahora que me decís que vendía joyas y que estuvo con una brasilera... No, pero yo te hablo de 20 años atrás. Claro, pero me dijiste... Sí, 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 sí. Y a mí... Es un caridad. A mí me sonó que lo vi en algún momento con cierta gente. Es más, me pareció que lo vi en Santelmo. Puede ser porque el tipo tiene algo muy... Me dijiste que tiene 70 departamentos de la administración. Si lo usa habitualmente de suplente... No, yo no sé cómo vino para ahí, pero... ¿Cómo es? Por paternal, escuché que él decía que vivía... Porque yo un día fui a cobrar y en la administración estaba... Yo me hice la tonta, porque soy el tipo de persona que para qué quiero. Y escuché que él decía que se tenía que ir a paternal porque era donde vivía. Pero te hablo de como tres años atrás, querido. Dos años, tres años atrás. Sí, fue rarísimo. Cuando empezó a decir... Y vos, capaz que fue una casualidad. Capaz que el tipo tiene 10.500 cosas en el contra, pero no es... No, pero se puso a decir acá chistes sobre cuando me robaron, no sé, dices... Sí, no, fue muy desagradable. De la gente no es. No, y aparte empezó a decir que fue seguridad en Isma, cualquier cosa. No, 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 esa gente, viste, cuanto más... Hoy en día está muy difícil el tema de la seguridad y de creer en la gente. Porque, viste, la gente cada día está más complicada. Pero, bueno, ves un personaje así, directamente hay que huir. Sí, la verdad que sí. Directamente hay que huir, viste. No, yo de huir no soy, pero es que igual es aliado. Exacto, huir es de ese sentido, de no relacionarse. Sí, sí. Todavía hay gente buena. Cuesta encontrar, hay gente buena. O sea, sobre todo para trabajar. Me llamó la atención, se fue el muchacho de acá, del segundo B, que estaba en TEA. Porque justo, bueno, después de que me... A ver, dentro de las cosas que me robaron había cuestiones que hacían la evidencia puntual de las revistas que yo hago y demás. Y justo este personaje estaba relacionado con una lista política de prensa, digamos. Ajá. El muchacho de acá que se mudó. Y se mudó también un hombre que tenía un barco, que está enfermo, que estaba en el quinto, creo. Claro, yo no, no, no. No me dijo ahora, Marcos. Y ahora me confirman lo que me dijiste vos, que en el sexto entraron con una barruesa. Sí, sí, sí. Sí, me lo dijo ayer cuando vine a buscar la llave. Entonces la puerta quedó lastimada, tiene que haber quedado... No la vi todavía porque estoy del quinto para abajo, empecé. ¿Vos viste mi puerta como está? No. Mirá. No, mejor que la dejo para que no la pierda. Bueno. Ah, claro. Sí, pero está mejor que la mía. Sí. La mía un día no pude entrar y dieron sogo a la noche, mi cumpleaños, sogo a la noche. Le tocó decir a un vecino. Bueno, cuando mi abuela falleció, otra cosa que fue rara, yo estuve cinco días pidiendo ambulancia. Tenía publicado dos mails en una de mis cuentas de tuits porque estaba haciendo la denuncia y demás y unas denuncias que ella quería hacer. Me borraron la cuenta de tuits y dos obitos me hicieron. Uno me lo hizo la primera ambulancia que viene y otro me lo hace la policía. Lo cual fue muy irregular porque además la policía se quedó uno de los papeles que para mí es evidencia. O sea, no, no se lo pueden quedar. Ajá. Es irregular que se lo queden. Entonces me dejan el otro. Y eso fue extraño. Después cuando volvieron a entrar acá, entraron acá, entre los papeles que robaron, robaron una denuncia que había hecho yo en el 2014 y otra que había realizado en el 2009, robaron papeles muy puntuales. Y dentro de las cosas que me robaron, entre pertenencias mías, se habían llegado unas remeras que después las dejaron tiradas, curiosamente, en uno de los pisos donde se deja la basura. Sí, sí, sí. Eso suele pasar porque me pasó el coronel Díaz y Mancilla hace como hoy, no, hace más, cuatro años, poniéndole. Claro, como para que... Se robaron la notebook y dejaron el estuche en otro piso. ¿Ves lo que te dice? Y yo fui, yo no sabía, voy a sacar la basura y me veo, está impecable, es raro. Y después a la tarde me entero que era... Pero toda la situación es... Hoy en día no te persigas, Ricardo, Ricardo es tu nombre. Sí. No te persigas tanto porque hoy en día todo es raro. Sí. Hoy en día todo es raro. Sí. O sea, mantenés tu privacidad, no sé, en algún lugar donde la casa de alguien conocido y si no tenés ni lo digas, entonces, en otro lugar. Pero ahora, por lo menos ahora dejaron la nota de que hubo un robo. Cuando yo informé que hubo un robo la otra vez no habían dejado la nota en el ascensor. Yo de acuerdo. Cambiaron la llave sin dejar la nota. O sea, cambiaron la llave porque sabían que hubo un robo, obviamente. Entonces, ¿por qué no dejaron la nota? Digo, qué raro. Eso tomalo con pinza. Eso tomalo desde las administraciones, tomalo con pinza. Porque a veces hacen cosas y a veces no. Es de todas. Sí. Pero bueno... Mira que trabajan bien ahí. Sí. Trabajan bien. Eso te muestro mi administración. No, está bien, pero digo... No como la mano de robo con nadie, ¿eh? No, yo sé. Olvídate. Olvídate. Pero es atípico. Si antes cambiaste la llave porque hubo una entrada y estás admitiendo que la cambiás porque hubo un robo, ¿por qué no dejás la nota en el ascensor? Es muy raro. No lo tomes como la otra. Toma lo que pueda. O sea, bueno, ya pasó. Dejálo así. No te lo haces. Te la llevo raro. O sea, que no es siempre. Pero es todo permanentemente así. Cubrite. No, no, no sé lo que yo hago. Yo me cubro. Yo me cubro. No espero grandes cosas de las demás. Te cuido yo. Esa es la verdad. Bueno, gracias, Ana. Te lo digo de corazón. No por tirote a vos. En la realidad. Espera de pensar. Espera de vos. Sí, si no te volvés loco pensar. No, no, no. Bueno, a Dios no porque yo soy ateo. Ah, bueno, bueno. No importa. Pero de lo que creas. Igual te respeto la opinión. Claro, pero ya te digo. Hacete una coraza. Bueno, que estés bien. Porque si no vas a estar así. Sí, pero aquí vamos pensando. Yo te digo porque yo soy de ese tipo de personas. Te quedás maquinando. Claro, te enfermás. Gracias, hasta luego. Gracias.